Como en los últimos años los mexicanos, vamos a estirar lo más posible el presupuesto para la compra de regalos de Navidad. Según la consultoría global de consumo Cantar, se busca el precio más bajo, a veces en línea y artículos con un costo menor de 200 pesos para optimizar los gastos decembrinos. Y así, los compradores destinarán en promedio 4,868 pesos para los obsequios a familiares y amigos. Señaló que dicha cifra es el 7% menor al presupuestado el año pasado. Ello implica que el precio promedio de cada obsequio rondará los 180 pesos para que alcancen todos. Esto a nivel nacional, pero Jalisco TV preguntó a los tapatíos respecto a su presupuesto para la Navidad y esto nos comentaron. De 8 mil a 10 mil pesos. Ajá, ¿en cuántos regalos aproximadamente? Como unos 10 regalos. Ok, ¿y en objetos qué es lo que más o menos va a usted a...? Pues juguetes, ropa, algunos electrónicos. ¿Subió su incremento de presupuesto este año? Sí, un poco. Aproximadamente voy a hacer un gasto como de entre 4 mil pesos, alrededor de unos 5 o 6 regalos y la verdad es que la mayoría los compré en línea. Aproximadamente tenemos presupuestados 500 pesos por hijo, es que tengo 5. Ajá, ok. Más o menos. ¿Y básicamente va a comprar juguetes o ropa o quién no te va a comprar? Ese presupuesto es para comprarles un juguete máximo y además tenemos contemplado pues regalarles ropa, regalarles libros. ¿Les gustan mucho los libros a nuestras hijas? No, pues casi casi gastamos unos, yo creo unos 9 o 10 o más o menos, entre ropa y regalos y la cena también. Yo en las decoraciones yo creo que gastaríamos como unos 850. ¡Uy, va a quedar bonito! La cena yo creo que unos 1500 y en ropa o cosas yo creo que unos 1000 por niño, son dos más o menos. Ya lo demás lo trae el niño dios, entonces ya eso no gastamos. Así es, el niño dios paga el resto y se vuelve el superhéroe de los papás en Jalisco. Con imágenes de Jaime Tinoco para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.